No puede ser que todavía en esta situación tan difícil no se sigan contratando el personal para reforzar nuestros servicios. No deberían despedirse ni un solo profesional de la sanidad pública de nuestra comunidad autónoma en estos momentos. Por tanto, si nos gustaría, desde luego nosotros estamos dispuestos a colaborar en ello, que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible con los representantes de los trabajadores de la sanidad, primero para seguir reforzando el personal de nuestra sanidad, que está agotado, que han hecho un esfuerzo absolutamente heroico durante estas semanas para protegernos, a un arriesgo de su salud, pero que también se consensúen con los trabajadores y trabajadoras, con sus representantes, compensaciones a todos los profesionales de la sanidad, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico, con respecto a los horarios, a los días que se les deben después de tantísimo esfuerzo, de tantas horas extraordinarias, de tanto sobresfuerzo en relación con su actividad. La verdad que si hemos extraído una lección, una conclusión de esta crisis es que hay que reforzar mucho más la sanidad pública para que sea capaz de afrontar este tipo de crisis.